El amor que encontré, eres tú la mujer que me hace feliz, me cura el dolor, mi otra mitad es una misión y yo quiero más. Y para la boca por ti, puedo gritarla por ti, no hay que decirte tanto, no va a necesitarlo por ti, y para la boca por ti, siento mi cosa por ti, no se me pase tanto, no va a necesitarlo por ti.